Ya es la una de la tarde con 23 minutos, muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Hoy les comentamos que el alcalde Mario Durán aseguró que se han encontrado en algunas exalcaldías que ahora son administradas por la Municipalidad de San Salvador Centro, algunas anomalías. Y justamente en la siguiente nota vamos a comentarles de qué se trata. A casi 100 días de estar frente a la Alcaldía de San Salvador Centro y su nueva distribución territorial, el edil Mario Durán mencionó que se han encontrado hallazgos en algunas exalcaldías, las cuales serán reportadas en los próximos días a las autoridades correspondientes. Igual, si hay algunas situaciones que se han presentado en diferentes distritos, los vamos a reportar, y eso es definitivo, a las autoridades competentes, sin igual a dudas, nosotros estamos sobre ese tema y cada una de las cosas que vayamos encontrando lo examinamos con detalle, ya la Corte de Cuentas se encuentra con nosotros adentro de la Alcaldía de San Salvador Centro y le hemos reportado en algunas ocasiones algunas situaciones que nos parecen no muy correctas. Además adelantó que proyectos que se han desarrollado en el distrito de San Salvador serán implementados en los otros sectores que componen San Salvador Centro. San Salvador es 100% iluminado, también el tema de los proyectos de la Alcaldía de San Salvador en deporte, también el tema de San Salvador sin baches, es decir, una serie de actividades que nosotros queremos que se cumplan en los demás distritos, porque los distritos que componen San Salvador Centro después de la capital de alguna manera requieren de bastante apoyo, entonces nosotros queremos darle todo ese empujón que es para el que la población nos ha elegido. En otros temas, un sector del Centro Histórico de San Salvador aún continúa con ventas informales, como en la zona de la Cuarta Calle Poniente. Estos corresponden al 5% que ha quedado pendiente por reordenar. Según el alcalde Mario Durán, en los próximos días serán reubicados. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Aranima.